Si desaparecemos hoy, ¿los extraterrestres podrían saber que existimos? Es una pregunta difícil de responder y tiene que ver con un gran tal vez. ¿Por qué? Porque depende del tiempo que tarden. Imagínense, acá tiene una foto de Chernobyl, y fíjense que en unas décadas ya la ciudad está medianamente desapareciendo. Ya no es muy visible y en un par de siglos no va a quedar absolutamente nada si ese lugar queda deshabitado. Entonces, nuestra impronta en la naturaleza de existencia se borra muy rápidamente. En 100.000 años posiblemente no quede demasiado, y en un millón de años es seguro que no va a quedar absolutamente nada en la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nadie va a saber nuestra existencia. No es así, porque hay algunas pruebas en el espacio. ¿Cuáles son las pruebas en el espacio? Hay cinco misiones, que son las Voyager 1 y 2, las Pionero 10 y 11, y la New Horizons, que son cinco naves que están viajando más allá del Sistema Solar. Entonces, en ese caso, serían naves que podrían llegar a ser localizables, y de esa manera saber que estuvimos, porque inclusive algunas tienen un mensaje para encontrar la Tierra. Las otras naves que están en el Sistema Solar, girando en Júpiter, en otros lugares, tarde o temprano van a terminar siendo destruidas y en muy poco tiempo. Pero hay una más que es bastante desconocida, y hay varias más, al final les voy a comentar. Una que se llama Lágeos-1, que es un satélite esférico muy bonito, que se usa para reflexión de láser, para detección de movimientos de placas tectónicas. El Lágeos-1 tiene en su interior una placa como esta, donde indica que va a caer en 8 millones de años. O sea, en 8 millones de años está a 5.900 kilómetros de altura, entonces se calcula que por frenado atmosférico y otro tipo de frenado va a caer en alrededor de 8 millones de años. O sea que si una civilización extraterrestre cayera dentro de 5 millones de años, todos los satélites bajos ya se habrían caído todos, pero este todavía estaría. Y los geosincrónicos, que están a 36.000 kilómetros de altura, van a durar decenas de millones de años. O sea que sabrían que algo hubo, pero en tierra no quedaría absolutamente nada.